Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti ¡Chica, chica, es un grito! ¡Lo de besito, de besito! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti Solo que nadie me verá llorar Aunque está muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar El pasito, pasito, pasito Y tú sabes Porque nadie Nadie me verá llorar Nadie me verá sufrir Y no besan los somáticos Que levanten las manos arriba Con las palmas Con las palmas Con las palmas bien arriba, dice Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti Solo que nadie me verá llorar Aunque está muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Porque tú sabes Nadie Nadie me verá llorar Ni tú, nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anida Y tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar El pasito, pasito ¡Modose! 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 Y el pasito, pasito ¡Ese es el pasito del cotito! ¡Ese es el pasito del cotito! ¡Ese es el pasito del cotito! ¡Modose! 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 Estaba hecho Y yo que pensaba Que tú tenías palabras Pensaba que otra vez He sido engañado Y yo que pensaba Que nunca me iba a pasar Que yo le había dicho Que me querías Y yo le había dicho Que iba a durar Que yo le había dicho Y yo es de corazón Que le decreto a tu amor Ay corazón Cómo te di Que ella nunca Va a volver Que yo le había dicho Ay corazón Cómo te di Que ella nunca Nunca va a volver Siempre así Con las palmas Alcina Con las palmas Alcina Ay mi corazón Cómo sufre Cómo llora ¿Y dónde están las mujeres? El pasito, pasito Este es el pasito del potito 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 Y yo que pensaba Y yo que pensaba Que tú tenías palabra Pensaba que otra vez He sido engañado Y yo que pensaba Que nunca me iba a pasar Y yo le había dicho Y yo le había dicho Que me querías Y yo le había dicho Que iba a tonar Y yo le había dicho Solteras con las manos Solteras con las manos arriba Solteras con las manos Y yo le había dicho ¡Ay tu amor! ¡Ay corazón! ¡Ay corazón! ¡Cómo te digo! Que nunca se va a volver Y ella nunca ком dio ¡Ay corazón! ¡ QUE te digo! ¡ y ella nunca, nunca va a volver! Solteras con las manos arriba Solteras con las manos arriba Pero como te digo Como te digo corazón Que ella no te quiere Que ella no te ama Y lo ganamos generosa dice Corazón como te digo Que ella nunca va a volver Que ella no te amó Ay corazón como te digo Que ella no te ama Y lo ganamos generosa dice Solteras con las manos arriba Solteras con las manos arriba Y donde esta la cerveza Cervezas Tarsila Cervezas Tarsila Agrupación Y a la gente mas alegre